A la verdad se accede por el amor, decía San Agustín, y ese amor mezclado con sentimientos y emociones como la nostalgia, la amistad y la quietud, ilvanan la antología que hoy nos ocupa. Su autora es una mujer plena, alguien que se nutre de la creación para forjar los recuerdos y adquirir conciencia de sí misma, de lo que es y de lo que le rodea. Lara López es una creadora de historias, esté donde esté y haga lo que haga, ya sea un programa de radio, una novela o un poemario. Alguien que no se limita a buscar respuestas, sino a plasmar todo lo que la vida le regala. Su periplo literario comenzó abriendo y cerrando unas tijeras oxidadas y siguió creciendo con los años, lo mismo que una libélula levanta el vuelo. Antología del bolsillo se llama su nuevo libro, editado por Lilliputienses, y en él nos encontramos una antología de sus tres obras, óxido, insectos y derivas, así como una serie de poemas inéditos. Lara López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, voy a contratarte para que me hagas el perfil para el próximo libro, ¿vale? Gracias, bienvenida a tu programa. Gracias, estoy muy cómoda aquí, la verdad. Hoy no es lunes, pero bueno, en cualquier caso es viernes y estamos encantados de que estés aquí también otro día con nosotros. Bueno, a ver, de puntillas me asomé al interior del castaño en el lugar más escondido, altar del tronco hueco, las alargadas hojas ocre junto al musgo, las rapaces hicieron crepitar el manto del camino y volvió otra vez a casa, casi en calma, en silencio. Así se llama este poema inédito denominado Paseo. Y claro, la pregunta es, ¿qué es lo que encuentra Lara López cuando se asoma al interior del castaño, en este caso al castaño poético? ¿Qué representa la poesía en tu vida? Es una pregunta muy complicada, pero efectivamente es como el centro de casi todo, ¿no? De alguna manera, gracias a la poesía, se sostiene todo lo demás. Entonces, esa mirada a la que te obliga cuando estás escribiendo, y yo estoy escribiendo continuamente, me imagino que como cualquiera que se dedica mínimamente a esto, hace que tengas una conversación, estás en diálogo siempre con todo lo que te ocurre, con todos los fenómenos que te rodean, y la verdad es que es una manera muy eficaz de estar presente en nuestras vidas, y yo lo agradezco. Amante de la poesía, pero también de la filosofía, y claro, ¿en qué punto de tu vida convergieron ambas? Pues no lo sé. Yo creo que cuando uno de pronto, con una trayectoria como la mía, que siempre ha sido de alguna forma muy clara, y desde muy jovencita me he dedicado a hacer aquello en lo que creía, y que me gustaba y me apasionaba. Esos caminos también, en algún momento, te pueden llevar a una ruptura con todo, ¿no? Y a no entender muy bien por qué estás en el sitio en el que estás, en ese momento, rodeada de esas personas. Y entonces la mejor manera es seguir haciéndose preguntas, y la única compañía posible es la que está dotada de más preguntas, y entonces encontrar a todos estos filósofos que nos acompañan desde Grecia, pues ha sido un privilegio, y estoy fascinada con el camino. Óxido fue una novela, Insectos y Derivas fueron poemarios. ¿Cómo ha cambiado Lara López por dentro en estos 17 años, desde aquí el 2003, desde la publicación de Óxido? ¿Leerte es conocerte mejor? Es probable. No lo he pensado. La verdad es que nunca pienso a través de quién me puede leer, porque eso también es un recorrido en el que hay un diálogo, y entonces nunca sé qué esperar de quién me lee. ¿De verdad? ¿Diez y tantos años? Diecisiete años, ya. Diecisiete años. 2003, 2004, sí. Y además estábamos ya juntos trabajando juntos. Claro, por eso, por eso. Lo sabes bien. Pues sí es verdad que he tenido que definirme un poco en cuanto a seguir con la poesía más veces de las que yo habría pensado al principio, ¿no? Cuando hice Óxido, que es una novela en realidad, porque es una novela muy cortita, pensé que iba a seguir por el camino de la ficción en ese sentido, y al final no ha pasado. Ahora estoy trabajando más en el ensayo, pero es mucho más lento. Y mientras tanto la poesía sigue ahí, así que, bueno, yo sí he ido cambiando y he ido escogiendo, pero no me he quedado nunca solo con una cosa, así que puede pasar de todo. Te dejas llevar, ¿no? Ya sea por la poesía, la novela, el ensayo... Que todo fluya. Claro que sí. Ya sabes. La tristeza es como meter los pies en el agua. A poco que te descuides, te congelas. Así reza tu poema Tiempo Circular, que también está en esta antología editada por Liliputienses. ¿Qué es lo que le congela a López? ¿Qué situaciones o gentes te provocan un escalofrío? Aquello que no entiendo, lo desolador que resulta que no nos ocupemos de los demás. Las preguntas que tienen una respuesta y esa respuesta te congela el alma. El hecho de que haya creído firmemente en personas y estas se desmoronen y que todo eso tenga que ver con los egos y con que los demás no sean capaces de comunicarse y eso también te lleve a ti a no comunicarte y eso que yo me empeño en comunicarme con los demás. Todas esas situaciones y muchísimas más podríamos, lamentablemente, podríamos estar hablando durante horas de lo que no entiendo, de lo que me desespera y de lo que no comparto ni quiero que siga sucediendo. Y sigue sucediendo porque la vida es pese a nosotros, ¿no? ¿A veces es mejor no hacerse preguntas para no encontrarse con esas respuestas que a uno le dejan frío o siempre hay que formularse? Yo creo que siempre hay que formularse las, más siendo periodistas. El único modo de entender es preguntarse. Y no sé por qué estaba leyendo, hoy estaba viendo en internet esta mañana, es que no estoy segura de quién era, pero realmente estaba diciendo a los niños les cortamos las posibilidades de contestarles o de buscar respuestas, ¿no? Cuando nos preguntan por qué la hierba es verde o el cierre es azul, en vez de decirles vamos a verlo porque yo tampoco lo sé y vamos a descubrirlo o quizá tú puedas darme una respuesta en el futuro, pues no hacemos eso, ¿no? Simplemente pasamos a otra cosa. Yo creo que ese es un privilegio que tenemos, seguir conociendo y conociéndonos. Y creo que estamos haciéndonos un flaquísimo favor si no permitimos que las preguntas sigan sin respuesta, pero sigamos preguntando. Claro. Te preguntaba yo hace un momento por aquel instante en el que poesía y filosofía se agarraron de la mano para acompañarte en tu vida. Y ahí falta otro elemento, evidentemente, que es la radio, que es el vehículo perfecto para transmitir la creación y también lo onírico. Seguro que muchos de nuestros oyentes de Los Gallos se lo preguntan. ¿Cómo entiende la radio Lara López? Teniendo en cuenta que seguramente muchos de ellos también te escuchen en tus programas. Pues supongo que la entiendo desde la transparencia, desde no tener ego en el micrófono, ¿no? Demostrar quién eres no significa saber más que nadie, sino todo lo contrario. Creo que la gente más brillante, más cordial, ha sido siempre también muy humilde y a mí me han enseñado, me enseñan continuamente. Entonces yo creo que solo somos un medio para que algunas personas conozcan a otras personas o sus trabajos. Eso, en ese trabajo de bisagra no hay mucha importancia. La importancia está en otras cosas y en otra gente. Una persona como tú, que está siempre escribiendo, lo decías hace un momento, supongo que tendría un boom creativo durante el confinamiento, ¿o no? Ya me hubiese gustado. ¿No? Un peso en el corazón como el que teníamos nosotros, ¿no? Cierto, cierto. En la antología abundan las dedicatorias. Por ejemplo, para Esther Ropón, Esther Montañola, Lidia Jorge, ¿quiénes son estas personas y qué es lo que te mueve a dedicarles un poema? Y Luz Pitzel. Por ejemplo. Pues algunas de nuestras más grandes escritoras, inmensísimas escritoras, Esther Montañola. Yo les daría premios muy, muy, muy importantes porque son fundamentales para entender lo que se está escribiendo ahora, tanto en prosa como en verso. Y Esther Ropón es una pianista maravillosa, también muy importante en mi vida. Entonces son mujeres importantes en mi vida a las que he querido dedicar estos poemas que no estaban recogidos en ningún sitio. Me pareció apropiado hacerlo en una antología de estas características que es muy pequeñita, se llama de bolsillo porque de verdad lo es. Es pequeñita, sí, pero muy intensa. Editada en Liliputienses, que es una gigantesca editorial muy dedicada sobre todo a las miradas latinoamericanas. Hay grandísimos poetas y narradores que proceden de allí, pero también de vez en cuando estamos los de aquí, los que jugamos en casa. Y Cumbreño es excepcional en ese sentido. Para mí ha sido un privilegio que me haya invitado a participar. Pues en esta antología de bolsillo de Lara López hay poemas que encogen el alma, ¿no? Como la historia de la mujer fallecida, esa que comienza diciendo, me contaste lo del periódico del domingo, abandonado en alguna parte doblado justo en la parte naranja. ¿Ha habido quien, digamoslo así, ha recordado episodios de su vida, episodios propios en tus escritos que a lo mejor tenía abandonados en la memoria? Es probable. Quieres decir esas conexiones que se establecen, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, presentando la antología de bolsillo en un instituto en Cáceres, me parece fenomenal porque la gente joven tiene muchísimas preguntas muy adecuadas y muy interesantes que te hacen preguntarte a ti mismo también. Y una de ellas, al terminar, me decía que cada uno de los párrafos, este concretamente es un poema, al que te refieres es un poema de insectos, pero, por ejemplo, en Oxido encuentro que, sobre todo el público femenino, conecta muy bien con cada uno de los párrafos y decía, es que estaba hablando de mí, es como si lo hubiera escrito yo y eso es bastante emocionante. Claro, por cierto, por cierto, evidentemente, hablando de la juventud, de los chavales, antaño se diría que tus escritos son una especie de fogonazos, ¿no? De impactos, pero en estos tiempos de la brevedad, de los textos cortos, de los mensajes brevísimos, imagino que esto tiene que encajar directamente con los chavales de una manera fulminante. Pues parece que sí, sorprendentemente, nunca me lo hubiese imaginado, pero ya llevo varios años constatando que eso es así, desde mis primeras lectoras, que son los hijos, las hijas de mis amigos y amigas, pues enseguida comprobé que era así, ahora que estoy acudiendo quizá un poco más al contacto este con los alumnos, me doy cuenta de que está pasando, ¿no? Y es, bueno, pues en su momento eso no lo comprobé y ahora, 17 años después, estoy dándome cuenta de que los chicos y chicas que nacieron cuando yo publiqué Óxido son los que mejor están entendiendo quizá esa manera de contar las cosas. Antología de bolsillo de nuestra querida Lara López, editado por Lilliputienses. Gracias, Lara, gracias por estar con nosotros y nada, pues te esperamos el lunes aquí. Chema García Langa, es un privilegio siempre compartir minutos de radio contigo. Gracias.